La Plaza Paco de Lucía acogió anoche un evento musical enmarcado en el proyecto cultural del Ayuntamiento 100% Estepona. Esta semana le tocó el turno al dúo de guitarras Patrick Jackson. Una iniciativa que tiene como objetivo el apoyo a los artistas locales. Este dúo, formado por Patrick Jackson y Víctor Tristante, ofrecieron en directo parte de su obra musical, interpretando temas inéditos. 100% Estepona busca también dinamizar la economía local, ofreciendo conciertos en directo en distintas ubicaciones de la ciudad. Los negocios de hostelería ofrecen así un atractivo más a sus terrazas en las noches de verano. Patrick es compositor de letra y música y desde sus inicios buscaba la música como medio de expresión para contar historias. Y así lo hicieron anoche en Estepona. Gracias. Gracias.